¡Guerardo de Jesús Sánchez! ¡Mi sentimiento! Cuentan que un barco viajero pintaba en las aguas bajo las estrellas Dicen que los marineros cantaban alegres su nueva aventura Y en un rincón un muchacho tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada Él solo cantaba mirando la luna Nada le importaba más nada Donde ni afortuna que va Nada le importaba más nada Donde ni afortuna que va Pero el mar hembra decidió romper el encanto El barco fue consumido y no quedó nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra Sin que algunas manos lo habían salvado Vio una sirena morena de ojos benditos Era la mujer más bella que había mirado Y ella decía que lo amaba Quiero su vida y que todo ese tiempo lo había esperado Yo soy ese muchacho aquel Sin quererme dejen vencer Besos, ojos, llámame bien Y no puede, no puede ser Yo no puedo Ni en el mar Tú lo sabes, lo sabes bien Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Y esa sirena es Jaqueline Hurtado Mi vida Y esa sirena es No era más noble del mundo Ni una mujer de la tierra La había dado tanta esperanza y ternura Pero su vida es distinta Y no puedo llevarla conmigo donde quiera Si esa amiga de las aguas Y esa de las brisas Y del mar profundo Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Adiós sirena ¿Cómo hago pa' amarte tanto? ¿Cómo pudiste ser dueño de mis sentimientos? Y ahora que tengo los ojos Lleno de llanto No puedo ocultarte lo que yo siento Tú me pediste el destino Que me llevara Tan derechito en tus manos Para quererme ¿Cómo podías adorarme Sin conocerme Y ser de tu vida Lo más sagrado? Yo soy ese lugar que aquel Sin querer me dejé vencer De esos ojos Color de miel Y no puede No puede ser Yo no puedo Vivir en el mar Tú lo sabes Lo sabes bien Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la